Hola, compis. Bueno, en mi casa siempre se ha hecho, se ha preparado el buey de mar como si fuera una especie de changurro, por llamarlo de alguna forma. Por eso le he llamado changurro VK, porque lo hacíamos cuando vivíamos en Vallecas y ya lo llevamos haciendo toda la vida. No siempre lo comemos así, pero en muchas ocasiones lo preparamos de la manera que os voy a mostrar y que lo compartí con vosotros. Bueno, más que changurro VK es changurro vallecano. No sé si en otros sitios lo prepararán igual, pero yo lo conozco solo de mi casa y de toda la vida. Este plato se lo voy a dedicar a Maite López, una compi de Beri. Maite, me alegró muchísimo hablar contigo el otro día. De verdad, te voy a dedicar este plato con todo mi cariño. Ya formas parte de la historia de Karan, compis. Un abrazo y, compis, que disfrutéis de la receta. Vamos a cocinar. Comenzamos. Vamos a cortar el jamón en lascas. Y una vez que tengamos las lascas, ya veis que jamón las cortamos en cuadraditos. Ha tenido mucha suerte porque este año nos han regalado un jamón de primera división. Cuanto más rico sea el jamón, más rico estará el conjunto. Cortaremos una rodajita de cebolleta del centro de una cebolleta y la cortamos una vez que retiremos los aros exteriores en petit brunoise. La vamos a poner en un colador y la vamos a pasar por el grifo de agua fría corriente durante un rato. Lo escurrimos y vamos a ponerlas en una tabla y las vamos a secar. Esto va a quitar la fuerza de la cebolla y no notaremos su sabor en la mezcla, sino su frescor. Por último, vamos a picar un huevo duro y juntaremos todo en un bol. Donde, además, vamos a añadir la carne del caparazón del buey de mar. O sea, el coral y la carne del caparazón del buey de mar. Bueno, como estáis viendo, lo ponemos todo en un bol y vamos a quitarle al buey. Vamos a abrir el buey y vamos a quitarle el caparazón. En este caso se me ha roto un lateral, con lo cual se ha quedado pegado al buey y al cuerpo. Entonces le he quitado los dos para que quede más estético. Y vamos a vaciar toda la carne, excepto la bolsa de flotación que la lleva al lado de la boca, que se la vamos a quitar. Y vaciaremos toda la carne y todo el coral del caparazón. En este caso lleva muy poquito, ya lo veis. Y vamos a vaciar también la carne que se queda entre los pechos y el coral, que se queda en trocitos de coral. Lo vamos a picar bien en el bol y lo vamos a mezclar con todo el conjunto. Una vez que terminamos de mezclarlo, vamos a añadir vino blanco al gusto. Os advierto, yo le he hecho fino montilla moriles, que es el que mejor me parece que le va a esto. Hay que echarlo, aunque veis que yo lo he hecho a chorro porque ya llevo muchos bueyes preparados. Además, como depende del tamaño, del peso del buey y la cantidad de jamón y todo que vamos a echar, que lo vamos a echar a ojo, vamos a añadir un tapón de vino. Lo mezcláis, probáis y si le hace falta añadís medio tapón más. Y así hasta que veáis que está bien. Os digo, no es lo mismo cuando haya reposado que cuando le echemos el vino. Cuando le echamos el vino es más fuerte. Entonces, tened cuidado. Porque si os paséis en el vino, el changurro no va a saber a nada. Vamos a quitarle las patas grandes al cuerpo. Las vamos a reservar, perdón. Vamos a partirlo por la mitad de los pechos y vamos a quitarle los pulmones o agallas, vamos. ¿Qué es eso que estoy quitando? Que eso es incomible. Partimos las patas con un trocito de pecho cada una. Y una vez que lo tengamos, las reservamos para presentar. Una vez que tengamos las patas partidas y todo colocado en la fuente, vamos a rellenar el caparazón con la preparación que teníamos antes. Os muestro dos caparazones que he rellenado. ¿Vale? Y los vamos a dejar, una vez que estén rellenos, en la nevera, vamos a dejarlos por lo menos una hora. Para que se asienten los sabores, desaparezca la fuerza del vino y se quede su aroma. Y qué queréis que os diga, lo presentáis en una fuente en medio de las patas, como si fuera un buey de mar, le espolvoráis con perejil por encima y que disfrutéis de la receta, compis. Es algo... es una gozada. Hasta el próximo vídeo, compis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!